Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU pese a las críticas de Ucrania. Es un mal chiste. Durante abril la delegación rusa será la encargada de gestionar la agenda de trabajo y de presidir las reuniones del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. Cube rechazó la maniobra y acordó que su líder es un criminal del conflicto reclamado por la CPI por secuestrar niños. Rusia asume este sábado la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, una responsabilidad que ocupará por un mes y que es fundamentalmente protocolaria, pero que ha enfurecido al gobierno ucraniano y ha generado llamamientos al boicot. Durante abril la delegación rusa será la encargada de gestionar la agenda de trabajo y de presidir las reuniones del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, a cuyo frente se coloca cada mes un Estado miembro con base a una rotación por orden alfabético. Uno de los principales beneficios del puesto es que la presidencia puede organizar sesiones especiales sobre asuntos que considere particularmente importantes y que a menudo cuentan con la presencia de miembros del gobierno. En el caso ruso está previsto que el ministro de Exteriores viaje a Nueva York para presidir al menos dos de estos encuentros, uno centrado con el respeto a la Carta de Naciones Unidas y otro sobre el conflicto palestino-israelí, según han adelantado fuentes diplomáticas. ¿Qué pena de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Los saludo desde Berlín y estos son nuestros invitados. Lo presento. Giner Berlikan es periodista alemán independiente, especializado en relaciones políticas internacionales. Fue corresponsal del periódico berlinese Berlina Zeitung. José María Faraldo, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y Alexandra Zitenko es analista política, doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Bienvenidos todos a esta nueva tertulia aquí en DW. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Bueno, comencemos con la pregunta que da miedo formular, pero que todo el mundo anda buscando la respuesta. Giner, ¿qué probabilidades hay de que Rusia use esas armas nucleares tácticas? En ese momento, muy, muy, muy pocas. No hay necesidad, es más un gesto que una amenaza militar. Pero igual tiene elementos de los que deberíamos preocuparnos mucho. ¿Tú opinas lo mismo, Alexandra? Bueno, una amenaza con las armas nucleares tácticas, aunque no es una amenaza directa, pero Putin, yo creo que el objetivo de Putin es demostrar que Rusia es la que tiene, es la que domina la escalada en ese conflicto. Y es un recordatorio, es una medida, su forma de recordar al occidente que Rusia es una potencia, es una potencia global, es una potencia nuclear que hay que tomarla en serio. Y desde el inicio de este conflicto, o como también una causa de ese conflicto, yo creo que Putin quiere el respeto por los intereses de Rusia, Putin quiere que lo tomen en serio. Lo había intentado desde 2007, y sus amenazas, su resentimiento, habían aumentado desde entonces. Y eso es como un punto culminante hasta ahora. José María, ¿tú qué opinas? Yo estoy también totalmente de acuerdo en que es una amenaza, digamos, simbólica. Lo que sucede es que el problema que tenemos con Putin es que ha demostrado no ser muy realista, en muchos casos, y no ser muy racional. Entonces, hay aspectos ahí que pueden preocupar, porque todos sabemos que la invasión de Ucrania era absurda, que comenzar la invasión de Ucrania es absolutamente irracional y que no ha servido, de hecho, para arreglar nada de lo que él quería. Entonces, hay que preocuparse, yo creo que hay que preocuparse. ¿Qué son armas nucleares tácticas? Las armas nucleares tácticas son armas que se pueden utilizar, digamos, en un terreno más o menos cercano, sin tener que destruirlo todo. Es una especie de uso limitado de las armas nucleares. Sería una escalada en el conflicto, entonces, por supuesto. Por supuesto, sería lo peor que nos podría pasar, claro. Claro, ¿es lo peor que nos podría pasar, Alexandra? Es, bueno, guerra nuclear, bueno, no significaría una guerra nuclear todavía, pero es, bueno, las armas, o sea, hay armas estratégicas de largo alcance, armas nucleares que pueden, que pueden, los misiles estratégicos pueden alcanzar hasta, o sea, de Moscú a Washington, por ejemplo. Hay armas nucleares tácticas que no pueden detonar por sí mismas, sino necesitan un sistema de lanzamiento. O sea, básicamente son ojivas nucleares que se usan en vez de ojivas convencionales en los sistemas de misiles, por ejemplo, sistemas de lanzamiento de Iskander, que Rusia ha usado en Siria, ha usado en Ucrania, o son, tienen menos, digamos, alcance no tan grande, no destruyen, no pueden destruir a una ciudad o un país, pero es, o sea, sería una escalada enorme, porque por primera vez en una guerra, o sea, después de 45, en la cual se utilizarían armas, o sea, sería un desastre. No sabemos cómo, mucho dependería de la reacción, pero en realidad ni siquiera quiero hablar de ese escenario porque es... Pero tú, Hiner, ¿no crees que esto pueda pasar? No, no creo que va a pasar. ¿No crees que lo haga Rusia? No. ¿Por qué piensas así, de esa manera? No veo que Putin esté tan acorralado en su posición, que tenga que usar un medio así, que nunca desde el 45, desde los ataques a Hiroshima y Nakazaki, nunca más se usa un arma nuclear. Y el que primero vuelva a usar uno, abre la puerta para todos. Eso sería un desastre catastrófico para todo el mundo, porque a partir de ese momento cualquier político que dé una potencia nuclear podría sentirse autorizado diciendo, bueno, si nosotros lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Sería un desastre. Pero esas armas tienen un efecto que va más allá de la guerra de Ucrania, para mí creo que eso es importante, porque se están desplegando notablemente más cerca del oeste, unos cuantos kilómetros, 500 kilómetros quizás. Eso reduce el tiempo que necesitan misiles que, en el caso hipotético, se usaran desde allá. Y con cualquier accidente, con un malentendido, se reduce el tiempo que necesita una bomba atómica para llegar, también se reduce el tiempo de advertencia, se reduce el tiempo en que las dos partes todavía pueden tratar de llegar a un entendimiento y decir, miren, disculpen, está volando un misil, pero nos equivocamos, párenlo, lo que sea. Todo ese tiempo se acorta. Y por eso es la preocupación precisamente de la Unión Europea, ¿no? También por eso, sí. Bueno, tampoco nos olvidemos que también hay armas nucleares de Estados Unidos a esa distancia. Y lo han dicho ellos, ¿no? Que están capaces de llegar a Rusia. Si tenemos armas nucleares en Alemania... Claro. Pero podemos reconfortarnos de que Estados Unidos no haya seguido la propuesta polaca de instalar armas nucleares en Polonia. Creo que eso sería un paso verdaderamente peligroso. Y podría ser la respuesta. Y por eso la escalada y los tiempos de advertencia son cada vez más cortos. Tal y como ha respondido Estados Unidos, me da la sensación de que ellos no están dispuestos a eso. ¿Tú compinas, Alex, al estar o no dispuestos? Bueno, hubo un artículo escrito por un exmilitar estadounidense que es también analista. Yo no me acuerdo en qué think tank trabaja estadounidense. Pero él escribió precisamente... O sea, su principal argumento era que Putin podría ganar esa guerra perdiéndola. O sea, podría perder, pero ganar si usa las armas nucleares tácticas. ¿Por qué? Porque dice que la OTAN no respondería de forma igual. O sea, no respondería de forma nuclear porque en los ejercicios... Porque no tiene la capacidad. Porque en los ejercicios militares en los que él participó, donde se juega con varios escenarios, en el escenario nuclear la OTAN siempre respondía convencionalmente. O sea, eso significaría bombardeos. Por ejemplo, si un misil, si un arma nuclear, bomba táctica sale, digamos, saldría de Bielorrusia. Entonces, la respuesta sería convencional, pero con bombardeos con misiles, pero no de inmediato con nucleares. Dos puntos que me gustaría mencionar. Primero, lo que dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, la semana pasada, dijo que advirtió sobre la posibilidad o el deseo, el intento de Ucrania de recuperar la península de Crimea militarmente. Él dijo que en ese caso este intento podría constituir, o sería la amenaza a la existencia del Estado mismo, existencia del Estado mismo ruso. Y eso, según la doctrina de seguridad rusa, una causa permite a Rusia usar armas nucleares. O sea, y esas advertencias, no es la primera advertencia que se hace. Medvedev, bueno, Medvedev las repite, las repite de vez en cuando, pero también lo han dicho altos funcionarios militares estadounidenses. El general Milley, luego Kevin Ryan, el exgeneral estadounidense, que dijo antes de perder, o sea, antes de aceptar una derrota, Rusia aplicaría armas nucleares tácticas. Entonces, el peligro sí es real. Estoy segura, si Putin no tiene otra opción, esa sería su opción, y por eso lo está, digamos, está mostrando que está preparado. Bueno, un poco lo que estás diciendo, perdón, un poco lo que estás diciendo, Estados Unidos cree que el Kremlin cuenta con unas 2.000 armas nucleares tácticas, las cuales incluyen bombas que se pueden arrojar desde aeronaves, ojivas para misiles de corto alcance y municiones de artillería. ¿Qué beneficios podría tener, suponer para Putin, ese uso de armas en el contexto de la guerra? Todos sabemos que las armas nucleares dejan de ser útiles cuando se usan. Si Putin usa las armas nucleares, las armas nucleares ya no le sirven, porque o se llega a un holocausto nuclear, o simplemente no puede subir la escalada, porque destruye su propio territorio. Y no solo eso, sino todo. En ese sentido, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, no las va a usar, no las va a... Digamos que el último recurso sería ya, y ni siquiera yo creo que si pasara algo en Ucrania lo haría. Pero ¿no crees que eso también lo pensamos cuando comenzó la guerra? ¿No va a haber guerra? ¿Putin no va a lanzar la guerra? Hablamos de Putin como si fuera racional. No ha demostrado ser muy racional ni muy realista en los últimos tiempos. O sea, que puede pasar también el uso de las armas tácticas. Todo puede pasar en el momento en que existe, desde el momento en que desde 1945 existen las armas nucleares, todo puede pasar. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años, que errores o amenazas, que si de los misiles cubanos, podría haber pasado cualquier cosa. En principio hay demasiados filtros para ese tipo de cosas. Y eso creo que puede ser también una falta de incentivo para usarlas. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que Putin está en la fase actual del conflicto, que el conflicto ya tiene muchos años. No empezó el año pasado, sino el conflicto político empezó mucho antes, a más tardar en 2014. Pero yo veo la resolución de Putin de ir a por todas. Esta vez es más grande que nunca. Y Putin, al anunciar su decisión de invadir a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, hizo la primera vez esa advertencia de que si el occidente piensa meterse en la llamada operación especial rusa y quiere interrumpir o quiere poner obstáculos o meterse de alguna forma, van a ver una respuesta que no han visto nunca antes en la historia de la humanidad. O sea, creo que él ya desde el inicio lo tenía como en mente, de que si llega el momento, como la última opción que él podría usar es esa, pero que lo que tiene claro es que Rusia esta vez no va a perder, no puede perder. O sea, es interesante lo que dice Alexandra. Rusia no puede perder, es lo que dice Putin esta vez. Su amenaza es más grande que nunca. Y Europa lo está subestimando. ¿Qué opinas de estos tres puntos de Alexandra? No creo que Europa esté subestimando a Putin. Creo que desde que empezó la guerra ya no es el caso. La amenaza de la guerra nuclear, de tirar una sola bomba nuclear, llevaría consigo que Putin en ese momento sí perdería todo el apoyo del que goza en el mundo. Y todavía está gozando de mucho apoyo, por lo menos de una neutralidad de muchísimos países. Desde el momento en que tira una bomba nuclear, no podría contar con nadie, con nadie, ni con China. No veo que él haga eso, tampoco lo veo en necesidad de hacerlo, porque tan desesperada todavía no me parece que sea la situación en el campo de batalla. Bueno, me quedo con esa frase de Alexandra. Esta vez la amenaza es más grande que nunca. Y quizás por eso también la Unión Europea está teniendo lo peor. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha advertido a Bielorrusia sobre el peligro de albergar armas nucleares rusas en su territorio y aseguró que el bloque comunitario estaría preparado para aplicar nuevas sanciones. Hay temores, como dije, desde Occidente y también muchas interrogantes. Las armas nucleares tácticas como este misil Scander están diseñadas para su uso en zona de combate, por lo que a menudo se denominan armas nucleares de campo de batalla. Se diferencian de las armas nucleares estratégicas principalmente en su menor poder destructivo y alcance, pero son más precisas. También por eso Alemania reaccionó a la Armada y habló de otro intento de intimidación nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en cambio, no considera el despliegue una violación de los acuerdos vigentes. No es nada fuera de lo común. Estados Unidos lo hace hace décadas. Desde hace mucho tiempo tienen armas nucleares tácticas estacionadas en territorios de sus aliados, de miembros de la OTAN, en Europa. Estados Unidos reaccionó con cautela, subrayando que aún no hay indicios de que Rusia se esté preparando realmente para utilizar armas nucleares. Para algunos analistas, el despliegue no es más que ruido de sables ante una inminente ofensiva ucraniana y nuevas entregas de armas por parte de Occidente. ¿Aumenta esto el peligro de una escalada nuclear en la guerra de Ucrania? Bueno, esa pregunta ya la hemos estado debatiendo desde el comienzo de este programa. José María, Putin señaló, sin embargo, que los Estados Unidos controlan sus armas nucleares tácticas en territorio de los aliados de la OTAN, que ya lo comentamos, y que Moscú está haciendo solamente lo que ellos han estado haciendo durante décadas. ¿Tiene razón Putin en esta afirmación? ¿Es válido en este momento? Esa es siempre la afirmación de Putin. Siempre hace un equilibrio. Siempre dice, los malos son los otros, nosotros solo respondemos. Lo está haciendo constantemente. Cierta razón tiene, en el sentido de que la OTAN tiene estacionados misiles, bueno, tiene estacionados armas nucleares en países que pertenecen a la OTAN, lógicamente. El caso es que con Bielorrusia me parece que hay otro sentido. No es tanto ya el hecho de que sean aliados, el caso es que el colocar armas tácticas en Bielorrusia, aparte de todo lo que podemos hablar de su uso, o de su uso simbólico en la guerra de Ucrania, significa que Bielorrusia deja de tener soberanía ninguna. Ahora mismo, Bielorrusia se ha convertido en una colonia rusa, no podemos imaginarnos que Putin pudiera pensar que Bielorrusia decidiera un camino distinto, una democracia, un cambio de régimen, imposible, teniendo en cuenta que precisamente instala sobre el territorio bielorruso esas armas. Es decir, bueno, es un paso más en el imperialismo ruso de los últimos años. Pero también es una, por otro lado, es una protección para Lukashenko. O sea, yo creo que las armas lo pueden proteger contra intentos de derrocarlo. O sea, ya se hace más difícil. Por supuesto, Putin no piensa en la seguridad de Lukashenko, le da igual, piensa en su propia seguridad. ¿Y quién lo puede derrocar? ¿La Unión Europea? Desde, bueno, intentos, no sé, desde fuera. El 80% de la población de Bielorrusia está contra Lukashenko, si nos parece poco. Sí, desde... Yo creo que Lukashenko se hizo también bastante, sí, bastante temeroso después de las protestas de hace unos años. Pero yo quería quererme hacer otros puntos porque me parecen importantes sobre por qué Putin hace eso. Y yo creo que hay varias causas detrás de esa decisión de Putin de instalar, de colocar armas nucleares en Bielorrusia. Son causas inmediatas. Primero, la decisión, el anuncio de la subsecretaria de Defensa Británica de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio que contienen como se llama uranio empobrecido, lo que no son armas nucleares pero que son radiactivos aunque a nivel muy bajo. Y Putin, al ser anunciada esa decisión, Putin dijo que va a tomar medidas para responder, que va a tomar pasos correspondientes. Segunda causa inmediata es la preparación de Ucrania para la contraofensiva de primavera y Putin está advirtiendo que en caso de Ucrania de verdad quiera reconquistar Crimea, que es el objetivo principal de esa ofensiva como por lo menos Ucrania lo expresó oficialmente, reconquista de Crimea, reconquista de Donbass, de todos los territorios. Putin dijo que si quieren Crimea van a tener esa respuesta y también una causa digamos más profunda que se remonta como acabo de decir al principio al año 2007 y el discurso de Putin en la conferencia de Múnich cuando él advirtió, cuando criticó el unilateralismo en relaciones internacionales, criticó el orden internacional injusto desde su punto de vista y dijo que la ignorancia creciente de las reglas internacionales hace que aumenta la carrera armamentista y que nadie se siente seguro. Él dijo y lo repitió varias veces, nadie se siente seguro en el clima actual y tenemos que revisar el orden de seguridad mundial y esa decisión es parte de ese intento. O sea, si los Estados Unidos lo hacen, nosotros también. La segunda de las causas que expusiste fue la contraofensiva ucraniana o la posible contraofensiva ucraniana en primavera. ¿Esto quiere decir que Putin ya en lo militar las tropas de él están debilitadas y que busca entonces actuar con armas tácticas nucleares? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.